El programa de imitación y canto más exitoso del mundo Frecuencia Latina y GV Producciones presentarán Desde el lunes 9 a las 7 de la noche Yo soy Una superproducción que convierte a los dobles en verdaderas estrellas Premiando su talento con miles de soles en un emocionante concurso Oiga señora ley, mire señora ley Eso es lo que queríamos ver Yo soy Si te gusta tu artista favorito, ahora te gustará el doble Mira si con la anterior canción estaba en duda con este estoy seguro que no la sé Desde el lunes 9 a las 7 de la noche Por Frecuencia Latina, piensa en grande